Sector externo en punto de hervor. Por el licenciado Guillermo Moreno, el licenciado Pablo Chagliú, el licenciado Walter Romero y la colaboración de Roberto Nuesch. Oportunamente, en Cuobadis sector externo, se pintó un panorama de los avatares sufridos en el tiempo por este componente clave de la economía nacional. Fue así que se resaltó lo expresado en Llegó el fondo y el saldo de la balanza comercial toca fondo, cuando se destacaba la imperiosa necesidad de equilibrar la cuenta corriente de la balanza de pagos. En este sentido, se explicaba que el cuantum de las importaciones presenta una correlación positiva con el nivel del Producto Bruto Interno. Si éste crece, también lo hace el nivel de adquisiciones a terceros mercados. En esa casual restricción externa, se refiere a una economía que, cuando se expande, no genera las divisas necesarias para garantizar su sustentabilidad en el tiempo. Previamente, en Sobrellovido mojado, se sostenía que, si bien la actual administración recibía una balanza comercial de signo positivo, esto se debía a una minimización de las compras externas por un derrumbe en la actividad, insuficiente, sin embargo, para compensar el saldo negativo del resto de los componentes de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Fue por ello que, en Planificar la oferta, se recomendó el establecimiento de fundadas prioridades sobre la asignación de los escasos dólares disponibles, de forma tal que sean utilizados para los insumos indispensables, repuestos y bienes de capital, entre otros, no producidos en el país. Pero, al optarse por procrastinar, como no podía ser de otra manera, la realidad se impuso cruelmente. No solo se han extinguido los dólares en las reservas del Banco Central de la República Argentina, sino que los stocks de bienes de consumo intermedio o inversión, importados por el sector privado para mantener un escuálido nivel de producción, se encuentran absolutamente desbalanceados. En este marco, en el reciente informe Intercambio Comercial Argentino Agosto 2023 del Instituto Nacional de Estadística y Censo, se destaca que agosto estuvo en caída libre. Gráfico, saldo balanza comercial, enero-agosto 2022 versus 2023, en millones de dólares. Fuente, elaboración propia en base a datos obtenidos del INDEC. Comparando los ocho primeros meses del año 2022 con igual periodo de 2023, se observa que el saldo se reduce de más 2.197 millones de dólares a menos 6.205 millones de dólares, registrando así una caída de 8.402 millones de dólares. Ello es producto de exportaciones que retroceden 14.336 millones de dólares de 59.724 millones de dólares a 45.388 millones de dólares. E importaciones que disminuyen 5.934 millones de dólares de 57.527 millones de dólares a 51.593 millones de dólares. El candidato oficialista supone que, ante una promisoria cosecha del sector primario, que volcará al mercado internacional saldos exportables similares al del año próximo pasado, en el concurso de algún mineral, litio, y de la matriz energética, petróleo y gas, el saldo comercial revertirá su signo. Naturalmente, ello implica adscribir conceptualmente al arcaico esquema agroexportador con algunos agregados más, que ya demostró palmariamente su ineficacia cuando se analiza la historia económica argentina. A su vez, los otros dos postulantes, con posibilidades de acceder a la primera magistratura, en menor o mayor grado, dejan librado a las fuerzas del mercado su resolución. Por cierto, el infraconsumo necesario de vastos sectores poblacionales y la recesión consecuente, dependiendo de la brutalidad en su implementación, determinará la intensidad y rapidez con que se concretice un país con desocupación y pobreza, ahora sí estructural. En ese marco, cobra vigencia lo que se expresó en Modelo de Desarrollo Económico, parte 2. Un robusto saldo positivo de la balanza comercial de la cuenta corriente de la balanza de pagos definirá la sustentabilidad en el tiempo del esquema económico, y la política subsecuente tiene que direccionarse para conseguir dicho objetivo, que en orden de magnitud presenta un piso de 15.000 millones de dólares. Los instrumentos a utilizar, entre otros, son básicamente el procurar un tipo de cambio competitivo, que facilite la expansión en terceros mercados de la producción local, e instrumentar una administración del comercio exterior, que favorezca prioritariamente la generación del empleo doméstico. A las cuales, hoy, de optarse por esta propuesta, se debe necesariamente complementar con la instrumentación de correctos programas virtuosamente entrelazados, surgidos de la mancomunión de toda la dirigencia empresarial, sindical, religiosa, política y social, que permitan, a su vez, la concreción de un magno acuerdo social, que sirva como continente del segundo congreso de la productividad y el bienestar social, brindando la posibilidad de implementar un modelo de desarrollo económico permanente y sustentable orientado a la producción. Gracias. 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 Gracias.